Al utilizar una escalera de tijera o una plataforma de trabajo portátil, siempre debe inspeccionarla antes del uso y utilizarla cumpliendo las reglas de seguridad. Antes de utilizar una escalera de tijera, verifique los siguientes puntos. ¿Hay tornillos o pasadores flojos o caídos? ¿Hay alguna pieza suelta? ¿Hay deformaciones o daños en las columnas, peldaños, etcétera? Además, debe cumplir las normas mostradas. Antes de utilizar una plataforma de trabajo portátil, verifique los siguientes puntos. ¿Hay tornillos flojos o caídos? ¿Hay alguna pieza suelta? ¿Hay partes dobladas o agrietadas? Verifique que cada parte esté seguramente fijada. Además, debe cumplir las normas mostradas. Para utilizar la plataforma de trabajo portátil en forma segura, cumpla las siguientes ocho reglas. Realizar estrictamente la inspección previa al trabajo. Determinar si el lugar del montaje es apropiado. No subir ni bajar portando herramientas o materiales. No bajar de espaldas. No trabajar asomándose fuera de la plataforma. No hacer trabajos con rebote. No saltar para pasar de un lugar a otro. Conectar usando las piezas específicas para cada lugar. Veamos algunos casos de accidente en una plataforma de trabajo portátil. Se trata de una caída por bajar dando la espalda a la plataforma de trabajo. Se cayó tras resbalarse al bajar de espaldas a la plataforma de trabajo, con una herramienta en la mano. Para no sufrir este tipo de accidente, cumplan las siguientes normas. No subir ni bajar con objetos en la mano. No subir ni bajar de espaldas a la plataforma de trabajo. Subir y bajar sosteniéndose del cuerpo principal o barras de sujeción. Este es un caso de caída por una postura forzada. Durante el trabajo de marcación en cuclillas sobre una plataforma de trabajo portátil, el operario torció el cuerpo para entregar un material a otro operario a su lado, pero perdió el equilibrio y cayó. Para no sufrir este tipo de accidente, cumpla las siguientes normas. Al entregar un objeto, hacerlo de frente a la otra persona. No trabajar en una postura forzada. No empujar ni jalar de paredes u objetos de manera forzada cuando se está sobre la plataforma de trabajo. Este es un caso de caída por instalar la plataforma de trabajo en un lugar con desnivel. Para ajustar el desnivel del suelo al instalar la plataforma de trabajo portátil, se colocó un pedestal de 15 centímetros de altura bajo las patas de uno de los lados. Luego, al intentar subir a la plataforma superior, el operario perdió el equilibrio y cayó. Para no sufrir este tipo de accidente, cumpla las siguientes normas. No colocar la plataforma de trabajo sobre pedestales o cajas para ajustar su altura. No mover la plataforma superior con objetos o personas sobre ella. Este es un caso de caída por pisar en falso. Durante la colocación de un anclaje en el techo, el operario trabajaba en una postura forzada debido a la altura del techo y cayó por pisar en falso. Para no sufrir este tipo de accidente, cumpla las siguientes normas. Siempre prestar atención a los pies al trabajar en la plataforma superior. Utilizar una plataforma de trabajo de la altura correcta. No trabajar más de dos personas al mismo tiempo sobre una plataforma de trabajo. Este es un caso de caída por trabajar con una escalera de tijera sobre la plataforma superior. Por falta de altura, se colocó una escalera de tijera sobre la plataforma. Durante el trabajo, el operario perdió el equilibrio y cayó. Para no sufrir este tipo de accidente, cumpla las siguientes normas. No utilizar escaleras de tijera, pedestales, etc. sobre la plataforma superior. Utilizar una plataforma de trabajo de la altura adecuada. No trasladarse de una plataforma de trabajo a otra.